Dentro de la motilidad ocular extrínseca, en este vídeo, vamos a hablar de las leyes de la inervación motora. Tenemos dos leyes de la inervación motora, la ley de Sherrington y la ley de Herring. Bien, estas dos leyes de la inervación de los músculos son necesarias para comprender bien la dinámica de la motilidad ocular, así como las alteraciones motoras de la visión binocular. La ley de Sherrington, o de inervación recíproca, establece que cuando el músculo que actúa se estimula, su antagonista del mismo ojo se relaja. Siempre que los centros oculomotores envían una orden para aumentar la tonicidad de un músculo, envían otra para reducir la tonicidad de su antagonista. Dicho de otro modo, cuando un ojo realiza un movimiento en una determinada dirección, los músculos sinergistas se contraen y los antagonistas se relajan. Pongamos un ejemplo. Si el músculo recto externo del ojo derecho se contrae, su antagonista homolateral, el músculo recto interno del ojo derecho, se relajará. El recto interno y externo de cualquiera de los dos ojos son, obviamente, antagonistas. El músculo recto superior y músculo recto inferior también se consideran como antagonistas, ya que sus principales acciones en la posición primaria se oponen una a la otra, aunque ambos músculos también son adductores. De forma similar, los dos músculos oblicuos del mismo ojo son antagonistas. La ley de Hering, o ley de inervación igualitaria, o ley de la correspondencia motora, se va a referir a la inervación de la musculatura de ambos ojos, de los dos ojos. Establece que en los movimientos oculares, los músculos sinergistas contralaterales reciben igual estimulación. Es decir, los estímulos nerviosos enviados por los centros oculomotores a los músculos oculares para la realización de un movimiento en una determinada dirección tienen igual intensidad para uno y otro ojo. Así, en un movimiento de la mirada de versión a la derecha, el recto lateral derecho y el recto medial izquierdo recibirán igual inervación, ya que son sinergistas contralaterales. Sus antagonistas, el recto medio derecho y el recto lateral izquierdo, en consecuencia se relajarán. Si los músculos sinergistas son normales, responderán de la misma forma y los movimientos de ambos ojos serán estrictamente coordinados. En los casos patológicos, se contraerán de forma desigual y los movimientos oculares no serán coordinados.